Muchas gracias. El tema es delicado, gravísimo, quizás fue soslayado porque hubo noticias resonantes en las últimas horas. Pero fíjense una cuestión a tener en cuenta. Esta mañana el secretario de Salud de la Municipalidad, Néstor Costamaña, dio por superado el tema, pero el problema sigue candente. Virtualmente, en declaraciones radiales, Costamaña lo tildó de inútil a Jean Paoletti, el director del Hospital Municipal Infantil, porque no había conseguido reemplazantes para una persona que estaba enferma y para otra que había renunciado. Pero consultamos a los terapistas y la cuestión de fondo es que los terapistas son un recurso humano crítico, son pocos en Córdoba los que tienen título y el tema central es este. A ver, para que quede claro, la municipalidad paga mal y tarde. Quieren contratar terapistas que son buscados por todos lados, pagándoles 6.000 pesos por mes con un monotributo, sin derechos laborales, sin vacaciones y encima hacerlos esperar 6 meses para que puedan cobrar. Cuando saben una cosa, en el ámbito privado, por una guardia, por un día de semana, cobran 3.000 pesos. Es decir, con dos guardias ya sacan lo que deben penar para cobrar en todo el mes en el ámbito municipal. El tema sigue, el conflicto está, no hay quien se haga cargo del hospital municipal infantil. ¿Por qué? Porque todos los que quieren o pretenden asumir exigen por lo pronto que designen cargos efectivos y Costamaña no tiene la solución. Néstor anda diciendo por ahí que la municipalidad está en marcha, pero la salud está en punto muerto.